hola mis queridos amigos qué tal cómo están bienvenido una vez más a mi canal tips de confección bueno el día de hoy vamos a realizar el molde o el patrón del pantalón legging para dama paso a paso el confeccionado de esta prenda ya lo hice en el anterior vídeo si no lo has visto aquí en la parte de abajo estaré dejando el link o el enlace para que lo puedas ver cómo se confecciona la prenda ahora la talla que vamos a realizar es la talla mediano o la talla 30 como ustedes lo llamen el molde que vamos a realizar lo puedes usar en la tela suplex alicrado el molde ya tiene el margen o el aumento para la costura bueno mis queridos amigos empecemos en este molde vamos a realizar el delantero y el posterior para eso escuadramos en el medio de la hoja una medida de 85.5 como siempre en esta parte de aquí ponemos el punto a para podernos guiar primero empezamos con el molde del posterior para eso vamos a medir de este punto a hacia abajo 19.5 de nuevo vamos a medir de este punto que hemos marcado hacia abajo 22 centímetros vamos a seguir midiendo de este punto que hemos marcado hacia abajo 18 centímetros luego escuadramos con una línea recta de esta manera como siempre estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar aquí vamos a poner la línea número 1 línea número 2 3 4 y la 5 luego de la misma manera escuadramos con una línea recta para el molde del delantero ahora en esta parte de aquí en la línea número 2 no vamos a escuadrar porque vamos a subir 2 centímetros para el molde del delantero de este punto subimos 2 centímetros así luego recién escuadramos con una línea recta de esta manera nos va a quedar al momento de marcar en este lado vamos a realizar el molde del posterior y en este lado vamos a realizar el molde del delantero ahora pasamos a la línea número 2 del posterior de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 24.5 de este punto que hemos marcado entramos hacia adentro 4.5 luego escuadramos con una línea recta ahora de este punto subimos hacia arriba 7.5 luego en esta parte de aquí donde termina la línea en el posterior entramos hacia adentro 6 centímetros vamos a marcar de esta manera luego formamos la parte del tiro con esta regla sisa esta parte del tiro ustedes lo pueden dar forma también volteamos la regla vamos a unir de esta manera aquí ya tendríamos formado nuestro tiro del posterior ahora pasamos a la línea número 3 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 17 centímetros de la misma manera pasamos a la línea número 4 de esta línea principal medimos hacia adentro 13 centímetros luego pasamos a la línea número 5 de esta línea principal medimos hacia adentro 11 centímetros una vez marcada de esta manera vamos a unir con esta regla ubicamos de esta manera este punto del tiro con este punto de la línea número 3 vamos a unir continuamos uniendo con la línea de esta manera nos va a quedar el momento de unir la línea aquí ya tendríamos nuestro molde del posterior ahora continuamos con el molde del delantero para el molde del delantero pasamos a la línea número 2 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 24 centímetros de este punto que hemos marcado entramos hacia adentro 6.5 luego escuadramos con una línea recta de este punto de aquí subimos hacia arriba 6 centímetros formamos el tiro del delantero con esta regla ubicamos de esta manera el tiro del delantero ustedes lo pueden dar forma también marcamos así ahora de este punto de aquí donde termina la línea bajamos hacia abajo 8 centímetros luego pasamos a la línea principal de este punto de aquí bajamos hacia abajo 3.5 unimos con una línea recta de esta manera luego pasamos a la línea número 3 en la línea número 3 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 17 centímetros de la misma manera vamos a marcar en la línea número 4 de esta línea principal medimos hacia adentro 13 centímetros en la línea número 5 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 11 centímetros luego unimos con una línea así como lo hicimos en el molde del posterior unimos con este punto del tiro con este punto de la línea número 3 continuamos uniendo la línea bueno aquí ya tendríamos nuestro molde o el patrón del pantalón legend este molde de aquí sería el posterior este molde de aquí sería el delantero de esa manera lo puedes realizar el molde esta línea principal sería el costado vamos a recortar con la tijera los bordes pero antes de recortar el molde o el patrón vamos a hacer una breve explicación sobre el aumento y la disminución de talla por ejemplo este molde de aquí es la talla mediano o la talla 30 para hacer el aumento para la talla l en la parte de la cintura donde se va a unir con la pretina vamos a aumentar un centímetro luego en la parte del tiro aumentamos un centímetro por talla ahora en esta parte de la entrepierna de la línea número 2 hasta la línea número 3 aumentamos 7 milímetros podemos continuar con 7 milímetros hasta la línea número 5 o también podemos aumentar con 5 milímetros eso ya es al criterio de cada uno ahora el largo del pantalón aumentamos un centímetro por talla de la misma manera vamos a hacer el aumento en el delantero de esa misma manera lo puedes hacer la disminución de talla también ahora recortamos nuestro molde o el patrón una vez recortada nuestro molde o el patrón al momento de coser nuestra prenda se va a unir así esta parte de aquí sería el costado de nuestro pantalón así como lo ven por último la medida de la pretina para este pantalón es de 67 centímetros de largo por 20.5 de ancho esta pretina vamos a doblar por igual así luego doblamos de esta manera en partes iguales en esta parte del borde donde se va a unir con la máquina remalladora aquí vamos a entrar un centímetro marcamos así vamos a unir con una línea recta esta esquina de la pretina con este punto que hemos marcado luego recortamos con la tijera de esta manera nos va a quedar el molde de nuestra pretina para coser vamos a unir de esta manera bueno de esa manera lo puedes realizar el molde o el patrón del pantalón una vez realizada tú ya lo puedes copiar en una cartoneta o cartulina cartón para realizar el molde puedes usar el lapicero o la pluma como ustedes lo llamen en esta ocasión yo estoy usando el plumón para que ustedes puedan apreciar cómo se realiza el patrón bueno eso sería todo si te gustó el vídeo regálame una manita para arriba si eres nuevo viendo el vídeo también te invito que te suscribas a mi canal tips de confección activa la campanita de notificaciones comparte el vídeo que a mí me ayudas bastante y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia cuídate mucho conmigo nos vemos en el próximo vídeo un saludo no 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 no